Muy buenas, buenas familias. Ante todo quiero presentar a Francisco Maribel, padre de la pequeña Ángela. Y nada, ellos nos van a contar el problema que tiene su hija con respecto a... ¿A cuántos casos hay en España? Menos de 30, ahora mismo diagnosticado realmente 28. 28, hay 28 casos diagnosticados con la misma enfermedad que tiene Ángel, la pequeña Ángela. Yo suelo decirlo así. Bueno, ante todo quiero agradecer al pueblo de Alhajainer, que me han acogido muy bien, no me ha faltado de nada. Y la verdad que toda la gente es muy agradable, muy simpática conmigo. Y hay que decirlo, cosas como son. Y ahora los protagonistas son los padres de la pequeña Ángela. Y ellos nos van a contar, pues, el problema que tiene su pequeña, su hija, y que con los años le puede repercutir a esta enfermedad. Así que nada, adelante, la cámara es vuestra, y decir lo que queráis, ¿vale? Lo que queráis, sin ningún problema. Así que, os doy la palabra. Muy bien. Buenas a todos. Estamos aquí en un evento benéfico que hemos hecho para recobrar fondos para la asociación española del DIRC 1A. Muchos diréis que es esto, pues, esto es una enfermedad rara. En España solo hay diagnosticados 28 casos y se define por la discapacidad intelectual. Dentro de la discapacidad intelectual hay problemas en el desarrollo, como es problemas de alimentación, problemas en el habla, problemas cardíacos, problemas de vista, problemas dentales y un largo sin fin. También de 0 a 3 años suelen tener conmisiones febriles y a raíz de los 3 años en adelante se suele producir la epilepsia. Es una enfermedad muy rara, no se conoce. Todo el mundo cuando escucha DIRC 1A piensa esto, ¿qué es? Y lo busca para ver qué es. Aquí nosotros estamos para explicarla, para decirle, para darle visibilidad para que todo el mundo la conozca. Y sobre todo para aquellas familias que tengan un hijo o una hija con algún retraso en el desarrollo o un diagnóstico que no tiene, que sepa que a lo mejor le podamos ayudar en lo que también intentamos, ayudar a las personas que no saben que lo puedan tener en casa. Y luego recaudar fondos para esta enfermedad, porque esta enfermedad es un poco rara y a lo largo del tiempo puede ir afectando en otras cosas. Lo mismo te va afectando más el tema del andar o más la alimentación. Va a depender cada niño, es un caso. Entonces lo que sí nos gustaría es que todo el mundo la conozca y sobre todo darle visibilidad, ayudar a todas las familias que lo tienen y poder recaudar fondos para una investigación real y de nuevas variantes que hay para investigar sobre ellas y que estos niños puedan vivir una vida digna. No tiene una cura, pero sí es muy importante la estimulación. Estos niños, la máxima estimulación es lo que les hace tener su máxima independencia. Los 10 primeros años de vida son muy importantes porque contra más estimulación ellos pueden ir comiendo solitos, yendo al baño solitos, vistiéndose solitos. Entonces es muy importante todo lo que sea terapia ocupacional, fisioterapia, psicólogos, logopedas. Todo esto es muy importante para estos niños. Bueno, así que espero que os haya quedado claro y os animo a que si queréis colaborar con la causa en la página de la Asociación Española hay donativos y tal por si queréis aportar vuestro granito de arena. Muchas gracias. Yo aprovecho el momento para animar a todos los espectadores de este vídeo a que puedan compartir este vídeo y darle publicidad y visibilidad a esta enfermedad, que era el gran objetivo de este evento. Evento en el cual han colaborado más de 115 empresas y asociaciones del municipio y de la comarca, incluso de la provincia. También quiero aprovechar las gracias al director de este vídeo que está aquí presente y le está dando visibilidad hoy desde aquí, desde la Lozaina, a esta enfermedad que estamos diciendo que en España hay menos de 30 casos, pero es que en el mundo hay menos de 800 casos. Entonces es una enfermedad denominada ultra rara. La enfermedad, como ya ha explicado Maribel, afecta a muchas patologías. Pero deciros que nosotros desde el primer momento la hemos afrontado, estamos ayudándole a ella y dándole herramientas con sus terapeutas, con sus médicos, para que la niña sea lo más feliz posible. Tenemos que ser capaces hoy en día de las enfermedades raras darle normalidad y de eso lo tenemos que conseguir entre todos, tanto nosotros como vosotros, los espectadores. Todos tenemos que darle visibilidad y normalidad a las cosas. No podemos vivir apartados como hace 30 años, se vivía apartado de la sociedad y estos niños no tenían medios ni tenían cosas para poder llegar a su máxima capacidad. Y por lo demás, y para no repetirme más lo que ha dicho ella, daros las gracias a todos los espectadores y a disfrutar la vida, a disfrutar la vida que nunca sabemos esta vida lo que nos depara.